Ok, vamos a abrir un iPhone 5C. Este iPhone es de Verizon. Entonces vamos a abrir el iPhone. Hay una manera de abrirlo con cuidado. Vamos a usar unos desarmadores, especialmente para el iPhone 5, iPhone 5S y 5C. Puedes comprarlo en eBay. Yo lo compré en eBay con el modelo. Y me trabaja muy bien. Vamos a necesitar también un clip. Es como un alfiler para sacar el contenedor de la SIM card. Tenemos que sacar eso para poder trabajar con el iPhone. Porque podemos forzarlo y se daña alguna pieza adentro. También vamos a ocupar esta goma. Es como chupa la parte para poder sacarlo. Vamos a empezar. Entonces vamos a primero quitar unos tornillos que están aquí. En los iPhones básicamente nomás están sujetados por esos dos tornillos. Entonces vamos a usar el desarmador especial que es este. Para poder sacar el tornillo. Entonces vamos a sacarlo con mucho cuidado. Ok, ya con los tornillos quitados. Entonces vamos a usar esta pieza para levantar el vidrio. Aquí en esta parte de arriba del iPhone es donde están conectados los cables que hacen funcionar la pantalla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no tocar esta parte. Esta parte es la parte segura para poder levantar la pieza. Entonces al hacerlo podemos poner un dedo acá. Para que no, al momento de succionar esto, a veces se viene con mucha velocidad. Entonces al venir eso podemos descontrolarnos y forzar en esta parte y se pueden romper los cables. Entonces los cables se rompen porque adentro están conectados con unos tornillos. Ahorita les voy a mostrar. Entonces se pueden romper. Entonces ya básicamente la pantalla se va a arruinar y ya no podemos seguirlo usando. Hay que comprarlo nuevo. Ok, entonces vamos a empezar. En eBay yo compré esta parte. En realidad esas partes que venden no funcionan muy bien. Creo que funciona bien para los teléfonos pequeños, androids. Pero no para un iPhone. Esta pieza es más gruesa y trabaja mucho mejor. Lo compré en la página de iFixit. Es una página que vende herramientas para teléfonos. Y considero que son buenas herramientas, duran bien. Pero incluso estos los compras más baratos en eBay y con ellos cuesta más caro. Pero en realidad la calidad es la misma. Entonces el único que me salió bueno de esta compañía es esto y el subcionador. Si este subcionador no se pega completamente o bien, puedes humedecerlo. Pero la pura, puro subcionador, no el iPhone. Ok, ten mucho cuidado, no lo mojes. Este, solamente humedécelo o límpialo con un poco de Windex. Ah, yo lo limpio con este Windex. Este, y medio que lo seco, que esté un poco húmedo, entonces agarra mejor. Y colócalo más o menos esta parte. Este, porque si lo pones acá o acá, no, el aire se escapa, entonces no puedes jalarlo bien. Entonces una vez bien pegado, acuérdate nomás de poner el dedo aquí, o así como tú te acomodes. Y este, oye lo que yo me acomodo de esta manera, entonces así lo jalo. Y con este dedo como que presionas esta parte o detienes esta parte para que puedas agarrar mejor fuerza. Y levantar el iPhone con mucho cuidado. Digo la pantalla. Ok, sin soltar esta parte. Este, entonces vamos a hacerlo así. Ahí está. Entonces aquí ya se abrió. Este, entonces ya podemos quitarle su accionador. Poco a poco, ahí está. Ok, entonces ya pudimos levantar el, a la pantalla. Y vamos a levantarlo. Y aquí podemos ver, este, donde está amarrado esto. Ok, entonces, la pantalla lo puede levantar. Y aquí puedes ver los cables donde están amarrados. Estos tornillos hay que quitarlos. Esta pieza completa es la que está, este, asegurando el cable de la pantalla. Ok, entonces vamos a quitar esos cuatro tornillos, este, para poder, este, quitar la pantalla. Y vamos a usar el otro desarmador. Este es una medida T6. Este de Tomás, número 6, este, también es para, casi alguna medida, es para algunos teléfonos Android. Entonces, si ya tienes un desarmador que abres algún teléfono Android, entonces puedes usar el mismo. Nada más que, para sacar el tornillo de, para sacar los dos tornillos del iPhone que van aquí, si ocupas un desarmador especial. Ok, entonces vamos a quitar los cuatro tornillos. Ok, entonces ya quitamos los tornillos. Este, a todos los tres tornillos son del mismo tamaño. Ok, el tornillo que va a esta parte y acá, y acá es el más largo. Este también está pequeño, entonces el que más largo está, es el que va en la parte esta. A ver si puede distinguir, bueno, no puedo distinguir, pero este es el tornillo más largo. Entonces uno va a una esquina, a la parte de arriba derecha. Usando un desarmador punta plana, podemos quitar los cables. Como son tres, entonces, como puedes ver, hay uno que es la parte de arriba, entonces nada más lo levantamos de aquí, ok, aquí lo levantamos y el segundo está aquí, en esta parte. Entonces nada más lo levantamos también. Y el tercero también está, es un pequeño, este lo levantamos usando el... Entonces el tercero es el que está, perdón, levanté uno equivocado, pero no hay problema, no hay problema. Este, pero está enseguida del otro, ahí está. Ok, entonces, aquí ya, este básicamente ya se liberó la pantalla del iPhone. Aquí está, entonces si la pantalla está rota, este, y que tenemos uno nuevo para reemplazarlo, entonces, este, es el proceso para poder cambiarlo. Entonces, cuando tenemos la otra pantalla nueva, este, lo mismo, nomás este, supongamos que es la pantalla nueva, entonces, nomás lo acomodas acá, que esté a la altura de la caja principal, y lo pones así, y ya poco a poco, primero empiezas con el cable que está atrás, lo conectas, asegúrate de que cuando lo conectas haga un clic, o sea, tú sientes cuando ya se, se amarró, y sigues con el segundo, y el tercero es al último, es que está arriba. Entonces, así va, y ya después de eso, nomás acomodas esta pieza, es muy importante que lo pongas como debe de estar, esta parte, esta parte, ok, porque eso va a amarrar los cables para que no se despeguen, dado el caso de que el teléfono, digo, el iPhone se cae, y si no está bien amarrado con un golpe, se puede desprender, y que va a pasar que no va a prender tu pantalla, entonces vas a pensar que la pantalla se descompuso, o el iPhone se descompuso con el golpe, este, pero muchas veces es porque, incluso si compras un iPhone usado, tú nunca sabes qué historial tiene ese iPhone, a veces también lo abrieron, y no lo conectaron, no aseguraron bien los cables, entonces, este, con el golpe se, se desprenden, y simplemente, nomás hay que abrir el iPhone, y asegurarse de que estén conectados correctamente, y ya la pantalla funciona, entonces, este, eso puede ser también, si el iPhone no prende, después de haber caído, entonces, entonces, este, puede ser una solución, de abrir el iPhone, y, este, asegurarse bien que los cables estén conectados, muy bien, entonces, ya quitamos la pantalla, entonces, si tú vas a cambiar la batería a este iPhone, lo que va a pasar aquí es, nomás quitar unos tornillos, como este, este, luego, el que está aquí, porque la pila, aquí abajo, está el conector, aquí va un cable que se conecta, entonces, lo que hace que pase energía al iPhone, o también de aquí es, cuando lo carga uno, si es que la pila está baja, y, otra cosa es, la tabla lógica, es lo que le llaman el motherboard, o la tabla lógica, esta pieza, viene así de largo, todo eso y todo eso, sin esta pieza, básicamente, el iPhone no es un iPhone, no funciona, porque ese contiene todos los, folders, todo el funcionamiento del iPhone, desde las aplicaciones, desde, el Siri, y todo eso, eso lo hace toda la tabla lógica, entonces, básicamente, viene siendo como el corazón del iPhone, también eso se puede desprender, quitando los tornillos, no es necesario quitar la pila, para desprender el motherboard, lo puedes, la pila puede estar puesta, y, ni esto tienes que quitar, si es que vas a cambiar la pieza, ok, solamente, hay un tornillo acá, que se quita, y, esos tornillos, porque la cámara, viene pegado con el motherboard, entonces, al quitar el motherboard, la cámara, también se tiene que venir, entonces, este, al quitar los tornillos, ya se empieza a mover, no más sigue los pasos, y, acuérdate de no mezclar los tornillos, acuérdate de donde va, este, para que, para que, al momento de armarlo nuevamente, no te confundas, ok, entonces, y hace caso, que tienes que cambiar, el cargador, este, también, no tienes que quitar, de toda esta parte, sino que, de aquí, puedes quitar los tornillos, y, este, poder cambiar, el puerto del cargador, si tienes que cambiarlo, ahora, para la batería, como te digo, no tienes que quitar, esto, ni esta parte, solamente, esos dos tornillos, quitar, la capa metálica, que está, cubierto, cubriendo el cable, asegurándolo, entonces, este, cuando, cuando yo cambio, la pila, uso esta pieza, ok, es una pieza, que lo compré, en esa compañía, este, es un, ah, calentador, entonces, lo tienes que meter, solamente, por 30 segundos, en un horno, de microondas, ok, y, es la temperatura, correcta, para poder, este, calentar, la, la, pieza, la pila, para poder, este, levantarlo, entonces, que pasa, que, la pila, no tienes que, no puedes, ah, calentarlo, con un, ah, calentador de aire, de este lado, porque, aquí dice, que puede expatar, entonces, con esa pieza, la pieza, más segura, para poder, este, levantarlo, entonces, cuando esté caliente, por 30 segundos, en el horno, de microondas, lo más lo pones acá, pones acá, por unos, que será, unos 5, 10 minutos, cuando tú sientas, que, que la pila, esté, a la temperatura, más o menos, adecuada, para poder levantarlo, este, se puede, levantar, normalmente, viene aquí, un plástico, para levantarlo, pero este, no lo trae, entonces, este, bueno, estoy haciendo mucha promoción, a esta compañía, que ni me va a pagar, pero está bien, este, en esta compañía, también compré esto, para poder, levantar la batería, entonces, cuando la pila, esté caliente, este, a no más, metes esta pieza, esta manera, y poco a poco, poco a poco, lo vas metiendo, hasta que se levante, puedes meterlo, por acá también, si quieres, si puedes, este, para poder levantarlo, este, entonces, cuando, esté a la temperatura, más o menos, adecuada, se empieza a mover, entonces, ya tienes como, meterlo poco a poco, trata de no forzarlo, si ves que no puedes, introducirlo, correctamente, si ves aquí, como se está, deformando, parale, y, y vuelve, a poner esta pieza, para que siga, calentando, porque debajo de la batería, tiene pegamento, entonces, este, lo que vamos a hacer es, calentar el pegamento, y así, poder, este, levantar la batería, con, con cuidado, trate de no forzar la batería, por favor, este, porque si, se fuerza, puede ser que pase algo, o, o, o bueno, puede ser que la, la batería no sirva, y tienes que poner una pila nueva, ok, entonces, este, esta es la manera de abrir, el iPhone 5C, este, y también el 5S, y 5, y 5, entonces, cualquier pregunta, hágamelo saber, ok,